Su revista Nayel presenta el versículo del día de hoy, 2 de octubre. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Salmos 40, versículos 16 y 17 Y este ha sido el versículo dominical del día de hoy. Bendiciones a todos.